Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Soy Eva Francés, esto es el archivo francés y bueno, como ya adelanté en el anterior vídeo, que por cierto, si no lo habéis visto, lo dejo por aquí, esto es como para ponernos al día, ¿no? Es un wrap-up del mes de... en este vídeo, mayo, en el anterior abril, así que si no habéis visto el anterior, pues podéis verlo, tampoco... pues es cuatro libritos que me leí. Y en este vídeo voy a hablaros de otros cuatro, o sea que así estamos equilibrados. Sin más dilación, vamos a ello, vamos al meollo del asunto. El primer libro que me leí en el mes de mayo fue Anatomy, A Love Story, que es un poco diferente a lo que yo me suelo leer, en plan es una novela como medio gótica, bueno, medio no, es gótica, ahora os explicaré un poco de qué va. Este libro me lo leí como excusa porque ya lo tenía en mi tibiar, porque parte del reto del servidor de Lectio Mori, que podéis entrar dando clic al link de la descripción, era un libro que fuera una ficción histórica. Y este libro es una ficción histórica, creo que del siglo XIX, creo, finales del siglo XIX, creo, no, principios del siglo XIX, creo que era 1817, por ahí, me suena, me quiere sonar. Es una novela, pues eso, gótica, oscura, se desarrolla en Edimburgo, la protagonista es una chica, una adolescente, 17 años aproximadamente, que es hija de un noble, no me acuerdo si era un duque, algo así, en plan, un título nobiliario, en plan, pero era la hija, no el hijo, entonces ella no iba a heredar ese título nobiliario, y su madre, básicamente, quiere casarla lo más rápido posible con su primo, que sí que tiene el título nobiliario, para que, pues eso, para que esté ella viviendo tranquila, ¿no? Pero obviamente ella no quiere eso. La situación familiar es la siguiente, ellos viven en una casa, o sea, en un palacete, por así decirlo, en plan, chiquitillo, y son el padre y la madre, la hija mayor, y el hijo que es más pequeño, ¿no? Bueno, tenían un hijo que era más mayor que la protagonista, pero se murió de una enfermedad un poco extraña, que ahora entraremos en eso, porque es parte de la narración, o sea, de la historia. El padre está en una guerra, de todo saber dónde, y la madre está obcecada con cuidar al niño pequeño, porque iba a ser el heredero el que se murió, y dijo, ha dicho, es que no se puede morir nadie más, o sea, por favor, a cuidar al niño. Entonces, como que desatienden un poco a la chavala. La chica, la protagonista, siempre se ha sentido como atraída por la anatomía, en plan, diseccionar bichillos que ve por ahí, no sé qué, y encuentra en la biblioteca de su padre un libro de anatomía de un señor, en plan, un doctor de prestigio, no sé qué, que murió hace tiempo, y ahora está el más famoso cirujano, que no me salía el nombre, es su nieto. Y ella, pues, tiene la voluntad de entrar en la escuela para ser, o sea, para poder, o sea, como la academia de cirujanos, para poder tener el título de que es cirujano, ¿no? Y qué pasa, que como que en el mundo de los cirujanos y de los médicos y todo eso, contratan a gente así un poco de estrangis, que como que saquea tumbas, en plan, saca a los cuerpos, y se los llevan a la academia o lo que sea, donde sea, para que la gente lo pueda diseccionar y pueda estudiar los cuerpos. Suelen ser cuerpos de personas pobres, que no tienen familia, etcétera. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes, hay como una especie de virus extraño recorriendo la ciudad. Pues eso, oh Dios mío, tenemos que conseguir que alguien saque la cura, todo eso, ¿no? Y por otra parte, es como que ella quiere buscar la cura de eso, y por eso quiere ser cirujana, y por eso contrata a un saqueador de tumbas para que, pues eso, le saque tumbas literalmente y le traigan muertos para ella poder estudiar, porque ella intenta entrar en la academia, pero se dan cuenta de que es una mujer, porque ella iba disfrazada de hombre, se dan cuenta de que es una mujer y la echan, básicamente. Y ella dice, bueno, pues, o sea, no podré entrar en la academia, pero puedo examinarme para conseguir el título, porque eso no lo dice nadie. O sea, no dice nadie que no puedan conseguirlo las mujeres. Entonces, esa es la premisa del libro, ¿vale? Y diréis, ¿dónde está el love story? Porque yo no lo veo por ninguna parte. Bueno, pues yo quería verlo también, pero no lo vi. A pesar de que este libro le he dado, creo que cuatro estrellas, lo único que me ha hecho bajarle la nota es que el romance me ha parecido muy artificial. O sea, el romance es entre la chica esta que os estoy comentando y el saqueador de tumbas que tiene más o menos la misma edad que ella, ¿no? Que sí, bueno, tienen química, pero yo lo veo como química de amigos. En plan, ¿sabes? No sé. Este libro es mucho más profundo de lo que parece porque es un libro destinado a adolescentes, o sea, es una novela gótica, pero juvenil. Pero es mucho más profunda si lo piensas, ¿no? O sea, no solamente va de ¡Ay, voy a buscar la cura! ¡Ay, voy a luchar contra el patriarcado! ¡Ay, voy a enamorarme de esta persona! ¿Sabes? No es solo eso. Es de pensar en la vida, en... Encuentro como... La novela muy anti-maquiavélica, o sea, anti-maquiavélica, que pues eso, maquiavelo es en plan el fin justifica los medios y la chica está en plan el fin no justifica los medios. O sea, ¿qué estás diciendo? Como que hay un villano que está como raptando a gente y cortándoles partes del cuerpo random porque simplemente quiere dárselo a los ricos porque los ricos pagan muy bien por, pues yo qué sé, quiero un diente nuevo pues se lo arranco a esta persona que está pidiendo por la calle. Que dices... ¿Tú crees? Y hay cosas mucho peores que no voy a contar porque es un gran spoiler y por eso digo que como la parte de los cirujanos son muy maquiavélicos. Pues eso, es muy filosófico también en plan... ¿Vale la pena buscar como el elixir de la vida eterna? ¿Vale la pena matar a todo el mundo para que sobrevivan las personas que tienen más dinero? Todo ese tipo de cosas. O sea, te hace reflexionar sobre muchas más cosas de las que yo pensaba que me iban a hacer reflexionar en este libro que aparentemente era juvenil. Me sorprendió mucho y por eso le di cuatro estrellas. Así que, recomendado. El siguiente libro que me leí fue The Off Limits Rule. Este libro le he dado como tres estrellas, creo. Tres estrellas y media. No me acuerdo. La cosa es que me ha gustado bastante. Ha estado bien. Ya había leído otro libro de la autora que es Sarah Adams si no me equivoco que era de... de Chichi que ya lo había... Creo que ya hablé en el canal de este libro y ya me quejé de que no tenía sexo. ¿Vale? Ahora retomaremos ese debate. Bueno, el libro este. ¿De qué va? Básicamente es otra vez un libro de el mejor amigo del hermano. Básicamente. Ella tiene un hijo, pasan cosas y tiene que irse a vivir a casa de su hermano. ¿Qué pasa? Que anteriormente en esa habitación donde vive ahora la hermana o sea la protagonista vivía el protagonista masculino ¿vale? El interés romántico. ¿Qué pasa? Que cuando comparten un piso el hermano y el chico este se hacen besties. ¿Vale? Entonces por eso mejor amigo del hermano. Claro, el mejor amigo o sea, sí, el mejor amigo del hermano está en plan también colado por ella en plan hay atracción mutua no sé qué muy cuqui muy cuqui de verdad y en plan single parent me gusta ¿vale? Todos los tropes los cumple ¿Qué le falla? Pues obviamente le falla sexo Falta sexo Falta sexo y ya está ¿Me ha gustado? Sí ¿Es memorable? Pues tampoco tanto Sin más la verdad Es un libro que te lo lees en tres días como un día dos, tres pues dependiendo del tiempo que tengas yo me lo leí creo que en tres o cuatro no me acuerdo porque tenía poco tiempo pero vamos que es muy ligerito te puede servir para salir de un bloqueo o sea cumple su función como romance ligero ¿Qué pasa? Que yo ya estoy un poco harta de leer libros sin sexo o sea es que necesito que alguien me avise antes de abrir un libro en plan ¿Este libro va a tener escenas de sexo? Sí No 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 lo leo o lo leo pero cuando me apetezca leer sin sexo si me apetece o sea si tiene sexo ¿Cuánto? porque esa es otra si tiene mucho uff en plan cum cámate tiene lo justo perfect vamos allá ¿Sabes? Entonces como que me cuesta mucho encontrar el punto en plan ¿Sabes? Ahí no lo encuentro últimamente estoy un poco desentrenada en encontrar ese tipo de libros pero los encontraré amigos los encontraré ¿Qué otras cosas me han fallado? un poco como me ha faltado ser un poco diferente al resto ¿no? en plan como que era muy igual al resto de libros que había leído o sea que he leído hasta ahora de romance cuyos protagonistas son la chica y el mejor amigo del hermano sin el parent no sé qué o sea todo un poco lo mismo lo único diferente que por cierto no me ha gustado es que no se le da tanta importancia al hijo ¿Qué pasa? que a mí me gusta sin el parent porque me gusta que tengan interacción la gente con los hijos ¿Qué pasa? que el niño este o sea que yo lo entiendo que la madre tiene que vivir en plan tiene que vivir su vida y tiene que vivir su romance pero el niño parece que viva en casa de la abuela o sea en plan no sé un poco de caso me ha faltado un poco de escenas de eso no tengo nada más que decir porque es que es eso poco memorable también la verdad luego el tercer libro que me leí en mayo fue uno de mis libros no diría favoritos pero los que más me han tocado la patata y más me ha intrigado de leer en toda mi vida o sea wow y es Piranesi de Susana Clark he de avisar porque yo me lo leí en formato audiolibro y es posible que sea por eso por lo que me ha gustado tanto ahora explicaré le he puesto creo que 4 estrellas sobre 5 o sea que me ha gustado bastante ¿de qué trata este libro? no sabré deciros literalmente abro la boca y suelto un spoiler porque es un libro es fantasía como o sea yo lo llamo fantasía onírica ¿existe este término? posiblemente sí pero no sé a lo que yo me refiera entonces me voy a explicar el libro trata sobre un chico Piranesi que escribe en sus diarios ¿vale? hasta ahí todo bien y lo que leemos nosotros es el diario en cuestión él tiene su propio formato de cómo pasan los años en plan para él los años no sé cuánto duran en plan creo que también tienen los 12 meses pero como que cada año no lo llama 2022 lo llama el año en el que el grajo vuela abajo no se ha llamado así él tiene su propio tal su propio sistema y nos damos cuenta de que vive como en una casa con habitaciones casi infinitas y como que te tienes tú que imaginar cómo son esas habitaciones y esa casa en plan pero solamente te puedes imaginar el interior y es muy interesante pero a la vez es como que te peta el cerebro al menos a mí que yo no estoy acostumbrada a leer este tipo de cosas en plan muy de imaginar en plan yo cuando leo fantasía me gusta que haya un mapa y que me digan vale estás aquí y ahora vas a ir aquí en plan por ejemplo ahora mismo me estoy leyendo el tercero de sombra y hueso ruina y ascenso y tenéis tienes el mapa al principio pues como en todas las fantasías de ese estilo ¿no? en este pues no tú te lo tenías que imaginar sí fui a la sala no sé cuántos del suroeste yo ¿quién estás comentando? y hay salas arriba salas abajo salas en el medio escaleras para un lado escaleras para el otro y yo estaba un poco en plan ¡uh! ¿qué está pasando? y encima en formato audiolibro sabes que como que no puedes o sea puedes volver atrás obviamente pero como que te cuesta un poco más como que lo estás leyendo así en plan oyendo y tú estás ahí pensando y dices ¿qué está pasando? en plan ¿sabes? no sé era un poco extraño pero a la vez me enganchó muchísimo y quería saber más vamos descubriendo pues eso ¿dónde está este señor? en plan esta casa existe esta casa no existe hay más personas aquí en esta casa no hay más personas porque solamente conoce a una que esté viva a este señor o sea este señor conoce a otro señor que vive ahí y no conoce nada más el resto están muertos porque solamente ve como trece cadáveres o así en plan ¿sabes? son quince personas viviendo y como que poco a poco va descubriendo va tirando del hilo en plan descubre que hay otros diarios secretos no sé qué en plan va descubriendo y se hace una bola gigante y acaba ¿vale? con esto puede parecer que es una mierda del libro en plan joder acaba así no acaba así pero es que es que no puedo explicarlo con palabras o sea si hay alguien aquí que se ha leído Piranesi y que pueda explicar con palabras en plan en los comentarios verbalizar lo que estoy en plan expresar lo que estoy intentando verbalizar pero no puedo porque no puedo que lo diga en plan sin spoilers porque es que me es imposible hablar de este libro sin decir ningún spoiler porque es tan cerebro gordo ¿sabes? me ha gustado muchísimo este libro en plan me ha parecido súper interesante la idea no se llama Piranesi por nada sino se ve que o sea yo esto lo digo porque lo he tenido que buscar lo he tenido que buscar porque yo o sea por una parte es eso le he quitado una estrella porque es muy lioso para mi gusto obviamente me ha costado seguir el ritmo sobre todo cuando empiezan a ver muchos nombres de la historia de la gente muerta no sé qué como que me he tenido que apuntar en un post y te voy a vale esta persona se llama así tal no sé qué y es esta persona tal no sé qué ¿sabes? eso más que siento que debería saber más cultura general de la que tengo en este momento para haber entendido mejor con más profundidad el sentido físico de la casa ¿no? porque luego estuve buscando que el tal Piranesi era un señor que existió de verdad que creo que era pintor o escultor o las dos cosas rollo que rollo Miguel Ángel ¿sabes? que hice un poco de todo creo creo eh creo esto a lo mejor luego me corrijo en plan a lo mejor luego pongo una pantalla en negro y explico en plan qué coño está pasando pero como que se hizo famoso porque dibujó como unas habitaciones con muchas escaleras dejaré por aquí las fotografías y es muy interesante porque como que es así como te imaginas realmente que es la casa en plan está muy bien escrito muy bien descrito muy bien escrito y muy bien llevado entonces lo recomiendo muchísimo si os apetece como algo diferente al menos si leéis más o menos lo mismo que suelo leer yo es bastante diferente y lo recomiendo muchísimo lo único eso que es un poco pesado en cuanto a pues eso la terminología los libros los nombres que si las escaleras para arriba que si para abajo que si no sé qué no sé cuántos eso es un poco lioso y al final es un poco underwhelming o sea acaba las últimas frases son wow pero como que el último giro argumental es como un poco bueno pero por lo demás está súper bien me ha dejado súper impactada y no sé si leer el otro libro que tiene la autora porque me ha llamado muchísimo la atención pero siento que es muy cerebro gordo y necesito tiempo para procesar este o sea que y por último me leí en mayo The Worst Best Man y le di dos estrellas y media sobre cinco este mes no ha sido el mes de se ve que este mes no ha sido mi mes de romances porque mi elección de romances este mes ha sido catastrófico este libro tampoco me ha gustado no me ha parecido nada memorable de hecho lo leí hace como dos semanas o tres y ya no me acuerdo en plan what the fuck así como en el otro que os he explicado al principio del vídeo no había sexo en este hay exceso de hornines ¿vale? o sea bonk para que lo diga yo pues os podéis imaginar ¿de qué va el libro? este libro va sobre una mujer de ascendencia brasileña sí brasileña que pues eso como que es la segunda generación en plan ella ya ha nacido en Estados Unidos su familia tiene en plan pues eso una familia muy grande están todos muy unidos bla 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 y ella es planea bodas planificadora de bodas no sé cómo se dice ¿qué pasa? que ella se va a casar con un chico y el pavo dice fuck this shit I'm out y se pira y la deja ahí ella con su vestido en plan what is happening y el que le da la noticia de que el pavo se ha pirado es el hermano del novio que es el amor o sea el el interés romántico del libro en cuestión ¿vale? entonces eso pasa hace unos años luego ella como que sigue con su su carrera tal no sé qué y como que pues eso como que necesita encontrar un sitio nuevo en plan una oficina nueva donde hacer sus planificaciones no sé qué y encuentra como una oferta de una de un hotel que dice vale me gusta tu currículum pero también me gusta el de otra persona así que vais a competir en plan pues eso me vais pues eso una competición ¿qué pasa? que no son equipos en plan ella contra el otro sino es ella más un publicista o un de marketing con contra la otra persona con otro de marketing ¿no? ¿qué pasa? que ¿quién es el de marketing de ella? efectivamente el hermano del exnovio ¿vale? y el otro o sea luchan contra el otro señor que ni siquiera se conoce quién es y el o sea el gilipollas que le dejo plantada ¿vale? rencor que si tal que si no sé qué que si ella quiere vengarse del otro o sea del otro ¿no? del hermano porque el hermano fue supuestamente el que al principio de la historia nos cuenta que o sea nos dicen que el novio se da la fuga por así decirlo porque su hermano le convence y básicamente esa es la historia ¿no? en plan como uy sí que te ay todo mal no sé qué pero luego sabes enemies to lovers podríamos decir pues eso se le da mucho demasiado valor en este libro en plan yo admito que me gustan mucho los personajes realistas los personajes grises en plan no todo el mundo es perfecto y todo el mundo tiene sus defectos pero como que este tiene demasiados defectos en plan es demasiado realista y yo leo libros por una parte porque quiero escapar de la realidad y no quiero que la gente sea gilipollas y bueno se redimen todos de una manera un poco pues eso bastante realista también la verdad o sea este libro props to that porque la verdad es que muy bien el tema realismo y acaba muy cookie acaba muy bien todos reconciliados todo ok pero eso mucho sexo es que literalmente todo el rato estaban pensando ay es que es que sabes y es como cut the cameras cut the cameras dead ass entonces pues eso entre mucho sexo y que demasiado demasiados aspectos negativos de los personajes pues chica not for me ya está no tengo nada más que decir hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like si no estáis suscritos os podéis suscribir me podéis seguir en redes sociales que están en la cajita de descripción me podéis comentar con lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo que a saber cuando será adiós de descripción de descripción de descripción